La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. Me gustaría comenzar la sección de hoy recordando un pasaje de la Escritura. En Isaías capítulo 43, versículo 9, leemos lo siguiente. Congréguese a una todas las naciones. Oigan y digan, verdad es. Esto es Palabra de Dios en Isaías 43, 9. Ahora, permítame decirle algo. La mayoría de los documentos legales requieren una firma oficial, una rúbrica oficial. Las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que justamente profesan ser el registro y el pacto autorizado de Dios, son firmadas no con una pluma, sino con una firma de trazo distintivo, que se llama la profecía cumplida. Déjeme leerle Isaías capítulo 44, versículos 6 al 7. Allí la Palabra de Dios dice, Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Bueno, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Ahora, no escape a la lógica de Dios. Que la Biblia esté llena de profecías detalladas, que han sido cumplidas con precisión, nos hace saber que podemos confiar en lo que ella declara acerca del pasado, del presente y del futuro. Y hay una prueba concluyente. Sólo aquel que existe fuera del tiempo puede anunciar y registrar la historia antes de que ésta suceda. Los hombres y las mujeres mortales, como usted y yo, a veces han hecho conjeturas educadas acerca de lo que podría pasar en el futuro. Pero sólo Dios ve el futuro como si ya hubiese sucedido. Sólo Dios sabe lo que pasará de aquí a mil años. Aparte de la revelación divina, ni los seres humanos, ni los ángeles, ni Satanás, ni los demonios pueden predecir con autoridad un evento futuro. Ahora, algunos me van a decir, pero ¿y los espiritistas? ¿Y los curanderos, los adivinos, los hechiceros? ¿Ellos predicen el futuro? Bueno, déjeme decirle primero que es importante entender que Satanás puede dar conocimiento sobrenatural y poder a aquellos que están cautivos a voluntad de él. Y en segundo lugar, Satanás, el psicólogo e imitador maestro que ha estado observando la historia humana durante miles de años, se ha tornado muy adepto en falsificar la firma de Dios. Y tercero, aunque el diablo tenga éxito relativo prediciendo ciertas cosas y cómo éstas sucederán, él no sabe el futuro. Sus profecías resultan muchas veces equivocadas. Además, se trata de profecías indefinidas. Por ejemplo, un adivino puede decirle a una joven dentro de los próximos años hallarás el amor verdadero y te casarás. Bueno, tú y yo sabemos que la probabilidad de que semejante profecía acerca de salud, dinero y amor se cumpla de alguna manera es bastante buena. Cuando hablamos de la profecía bíblica, que se ha cumplido, no hablamos de esa clase de predicción ambigua. Vamos a considerar entonces tres ejemplos de profecías bíblicas acerca de un lugar, un pueblo y una persona. Vamos a comenzar entonces con un lugar. Cerca del año 600 a.C. El profeta Ezequiel profetizó contra Tiro, la antigua ciudad fenicia que está situada en la costa de lo que hoy día es el Líbano. Tiro fue una capital del mundo durante más de 2.000 años. Fue conocida como la reina de los mares. No obstante, cuando estaba todavía en la cumbre de su poder, Dios mandó a Ezequiel que proclamara y escribiera una profecía detallada acerca de su destrucción venidera a causa de su maldad y arrogancia delante de Dios. Y la profecía de Ezequiel predijo, escuche bien, en primer lugar que muchas naciones subirían contra Tiro. Eso está en Ezequiel 26. Luego dijo que Babilonia, bajo el comando del rey Nabucodonosor, sería la primera en atacar, también en Ezequiel 26.7. El muro y las torres de Tiro serían derribadas. El pueblo de Tiro sería muerto a filo de espada. Los escombros y la tierra de la ciudad serían echados al mar, en el versículo 12. En el versículo 4, Tiro sería barrida y dejada como una peña lisa. En el versículo 5 y 14, sería convertida en un tendedero de redes de pescadores. Y en octavo lugar, la ciudad de Tiro nunca más sería edificada, porque yo, Jehová, he hablado, dice el versículo 14 de Ezequiel 26. Y la historia secular demuestra que cada una de estas predicciones se han cumplido. En primer lugar, muchas naciones, si nosotros estudiamos historia, subieron contra Tiro. Justamente, ¿cuál fue la primera? Babilonia, encabezada por el rey Nabucodonosor. Después de un asedio de 13 años, del año 585 al 572 a.C., Nabucodonosor derribó los muros y la torre de Tiro, cumpliendo así la primera de las profecías de Ezequiel 26. Nabucodonosor luego masacró a los habitantes que no lograron escaparse a la isla de la fortaleza de Tiro, localizada aproximadamente a un kilómetro en la costa del mar Mediterráneo. La historia secular documenta que en el año 332 a.C., Alejandro Magno llegó a ser el primero en conquistar la fortaleza de Tiro en la isla. Él lo logró tomando los escombros de la ciudad en la costa y empleándolos así para construir un camino en el mar hasta la isla. Así fue como, sin saberlo, él cumplió otra porción de la profecía, que decía tirando los escombros y la tierra de la ciudad en el mar. La conquista de Alejandro puso entonces el punto final al imperio fenicio. Luego vemos que la ciudad fue barrida, fue dejada con una piedra lisa. El lugar vino a ser un tendedero de redes para los pescadores. Y ha habido muchos intentos de reedificar Tiro a lo largo de la historia, pero terminaron cada vez con la destrucción de lo edificado. Hoy en día, en el Líbano, hay una ciudad moderna llamada Tiro, pero la antigua ciudad fenicia contra la cual Ezequiel profetizó nunca ha sido recuperada o reconstruida. Al pie de una foto de pavimento de piedra, la revista National Geographic puso estas palabras. Hoy en día, la ciudad de Tiro de los Fenicios yace sepultada debajo de estas piedras y columnas de una metrópolis romana. Solo una pequeña excavación llega abajo al mundo perdido de los fenicios. ¿Qué probabilidad entonces había de que el hombre Ezequiel hiciera estas ocho predicciones en su propia sabiduría, mirando la ciudad de Tiro tal como se veía en su día? Puesto que solo Dios ve la historia antes de que suceda, solo Dios podía haberle dado a Ezequiel esa información. Ahora vamos a hablar en cuanto a la profecía de un pueblo. La Biblia contiene cientos de profecías precisas acerca de numerosos pueblos y naciones. Podemos hablar de Egipto, de Etiopía, de Arabia, de Persia, de Rusia, de Israel y muchos más. Antes de seguir con el próximo ejemplo de profecía cumplida, recordemos que nuestro propósito no es hacer que estas profecías digan lo que queremos oír ni promover una agenda política o religiosa. Nuestro trabajo único es aprender lo que las escrituras dicen, lo que la escritura declara. He aquí una profecía cumplida que es fácil de interpretar, aunque para muchos es difícil de aceptar, porque profetiza acerca de una nación en particular. Alrededor del año 1920 a.C., Dios prometió a Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis capítulo 12, versículo 7. Cientos de años después, Dios informó a Moisés de lo que les pasaría si ellos dejaban de confiar en Dios y obedecerle. Él dijo en Levítico 26.33, A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. El Antiguo Testamento contiene veintenas de profecías similares. Cerca del año 30 d.C., Jesús de Nazaret afirmó las palabras de los profetas. Cuando predijo la destrucción de Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, leemos en Lucas 21, al verla, lloró sobre ella diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto está en Lucas 19, 41 al 44. Y hablando de la destrucción del templo mismo, Jesús dijo las siguientes palabras, es una predicción, en Lucas 21, 6. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuarenta años más tarde, estas cosas sucedieron. El historiador Flavio Josefo, nacido en el año 37 d.C., dejó escrito su testimonio ocular de lo sucedido. En el año 70 d.C., el ejército romano rodeó Jerusalén, edificó un vallado alrededor de la ciudad, y después de un sitio de tres años, derribó Jerusalén. Aunque César había mandado que sus tropas perdonasen el gran templo, los soldados romanos, enloquecidos y airados, prendieron fuego al templo y mataron a los judíos escondidos en su interior. El oro y la plata del templo se derritió y cayó como líquido entre las piedras. El templo fue derribado exactamente como Jesús había predicho. Ni una piedra quedó sobre la otra. Y tal como Moisés y los profetas habían profetizado, los judíos fueron esparcidos alrededor del mundo. Durante los siguientes dos mil años, la historia humana atestiguaría el cumplimiento de estas profecías, y el juicio llegó a ser objeto de refrán y burla a todas las naciones, sin descanso entre ellas. Sean cual fuere nuestros sentimientos personales, hay otro lado de esta profecía bíblica que nadie puede negar. Dios también dijo a sus profetas que, en contra de toda probabilidad, los judíos serían preservados entre las naciones como un pueblo distinto, y que un día volverían a la tierra que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés profetizó a los hijos de Israel diciendo, Jehová volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido, Jehová tu Dios. El profeta Amós añadió en Amós 9.14 diciendo, Los medios de comunicación en todo el mundo nos informan, a diario, del cumplimiento de estas cosas en Israel. Lo que ha acontecido en la nación hebrea es único en la historia del mundo. Por un lado, va directamente en contra de la ley de la asimilación. Esta ley demuestra que cuando una nación es conquistada por otra, dentro de pocas generaciones, sus sobrevivientes dispersados serán asimilados por las naciones a donde viven. Es decir, se casan, adoptan el nuevo idioma, la cultura, y terminan perdiendo su identidad nacional. Bueno, esto justamente no sucedió con los judíos. Aunque millones de ellos intentaron desesperadamente mezclarse y ser absorbidos, no lo lograron. Es comprensible entonces que, para muchos, estas palabras sean dolorosas de aceptar. Hace poco, un amigo mío en el Líbano me escribió diciendo, respecto al cumplimiento de la profecía, de la promesa de Dios de recoger a los judíos y hacerlos volver a la tierra, me dice, no puedo pasar por alto las implicaciones de aceptar semejante creencia. Aceptarla sería perjudicial para mi causa. Bueno, seamos claros con esto. Reconocer la sobrevivencia y el restablecimiento de los judíos como pueblo y nación no significa que tengamos que aprobar toda la política del gobierno israelí. Entiendo y simpatizo con mi amigo libanés. La familia de su madre, sus vecinos, todos ellos fueron expulsados de sus casas en el año 48 junto a muchos más. Su país ha sufrido terriblemente, sí, pero no obstante, el punto a entender aquí es este. Las palabras de los profetas bíblicos se están cumpliendo delante de nuestros ojos. El hecho de que la mayoría de los judíos hoy en día rechacen el mensaje de los mismos profetas que ellos profesan honrar es en sí un cumplimiento de las escrituras. Como nación están espiritualmente ciegos. Segunda Corintios 3.15 dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, que es su propio Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Como nación, no entrarán en las bendiciones verdaderas de Dios hasta el día venidero cuando se arrepientan, cuando haya un cambio radical de mente y corazón y crean en el antiguo mensaje de Dios. Cerca del final de nuestro viaje en las escrituras, observaremos cómo estos eventos encajan en el programa de Dios para los postreros tiempos. También vamos a considerar algunas profecías acerca de las bendiciones que Dios tiene preparadas para el Medio Oriente y para el mundo entero. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, red.bbnmedia.org La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, red de radiodifusión bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.